¿Qué tal teleaudiencia de Nicho Cultural, Arte, RPT Noticias? Hoy precisamente les saludamos desde las instalaciones de Bellas Artes porque queremos invitarles a dar un paseo por el mundo de las tablas. Queremos recorrer el pasado, presente y futuro del teatro en Valledupar, El Cesar y en el Caribe. Es fácil hacer teatro, ¿sí? Fácil en qué sentido, en que bueno, aquí en Valledupar encontramos mucha gente talentosa. Digamos que los caribeños somos como muy dados al arte. Lo difícil, digamos, que no es eso, lo difícil es cuando se llega a la hora de presentar, es decir, de la puesta en escena. El teatro es un arte complejo porque es un arte donde participan todo un grupo de seres humanos. Es un arte muy costoso y los costos de financiación a veces no existen para cubrir el teatro. Cuando hablamos de teatro igual hablamos de pronto de las propuestas escénicas que puede haber, las propuestas teatrales que puede haber en nuestro municipio de Valledupar o en el departamento del Cesar. Y son pocas porque las obras tienen un costo grande y financiarlas es difícil a veces para los grupos. Pero no siempre fue así. La historia del teatro en el Caribe muestra un pasado fantástico. El pasado del teatro está súper comprobado porque había una participación activa por parte del Estado. Había la financiación, el financiamiento. El teatro, por ejemplo, Enrique Buenaventura en Cali en el año 74 estuvo en la Casa de la Cultura, estuvo dictando talleres de formación acá. Hoy en día no se encuentra nada, se acabó el Banco de la República. ¿Qué hacemos? Que nuestros dirigentes, de la parte del Estado, se vinculen más nuestros dirigentes. Exactamente nuestros dirigentes se vinculen más con los procesos culturales nuestros. En el presente sobresalen grupos de teatro universitarios financiados por las mismas entidades que le están apostando a los procesos de formación. Sin embargo, hay un llamado a apoyar este arte. Ese es el futuro nuestro, la cultura. Y con Música Vallenata en guitarras queremos invitarles para que nos vamos el próximo viernes 15 de agosto para Codazzi, donde tendrá lugar el Festival de Música Vallenata en guitarras. Queremos hacer un recorrido por esta maravillosa música y tenemos unos invitados muy especiales. Bueno, los hermanos Carrillo somos dos muchachos sanjuaneros que llegamos a Villupar hace más o menos 10 años, 10, 12 años y venimos con nuestra música Vallenata en guitarras para todo Villupar con mucho cariño. Crecieron arrullados con música, alimentados de poesía y aunque en su repertorio incluyen también el acordeón, su énfasis es el Vallenata en guitarras. Esto nació entre nosotros hace mucho rato, en San Juan, escuchando esos grandes juglares como lo fue Hernando Marín, Carlos Huerta, y así fue que empezó lo de la guitarra. Guitarras que el próximo viernes y hasta el domingo serán las protagonistas en Codazzi, donde se celebra la vigésima octava versión del Festival de Música Vallenata en guitarras, escenario de encuentro de muchos que vibran con los acordes de este instrumento. Y gracias a Dios tuvimos la fortuna de crearnos en ese ambiente de canciones tan bellas que se presentaban en el Festival Nacional de Compositores. Tuvimos la fortuna de ver participando a Máximo Bovil, ver canciones de Roberto Calderón, de Fren, de Yello Núñez, esos grandes. Entonces uno va, se le meten en la cabeza esas melodías, esas letras, y por eso eso lo lleva a uno en la sangre. Los hermanos Carrillo seguirán tocando, cantando y componiendo canciones, enriqueciendo con ello el acervo folclórico de su región. Ya siento que haces parte de mi vida, y cómo sería para estar siempre a tu lado. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Invitarles para el próximo viernes para que nos volvamos a encontrar aquí en Nicho Cultural Arte RPT Noticias. Y no olviden escucharnos el domingo de 10 a 12 en el Esplendor de la Verdad, 88.7 FM, Nicho Cultural Radio.